Música Levanta tus manos Dile Señor aquí estoy Dispuesto a hacer Tu voluntad Dime Dile dime Que quieres que yo haga Si yo lo haré Si yo lo haré Te obedeceré Vamos diga te obedeceré Porque te amo Señor Y quiero estar contigo Bendito tu nombre para siempre Confiésalo Confiésalo Levanten sus manos Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Confiésalo y dile Señor Yo vivo para adorarte Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte Una vez más Una vez más Confiésalo y dile Señor Vivo para adorarte Vivo para adorarte Yo vivo para adorarte 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 Que así sea Que así sea